Dices y dices que me quieres en verdad Pero eso ya no es normal Tu nivel de tóxica Porque peleamos, cortamos, luego lo arreglamos Nos reconciliamos y volvemos a pelear Un cuento de nunca acabar Eres tóxica y estás más loca que el loco Valdés En las peleas que tenemos tú nunca quieres perder Te enojas por cualquier cosa, eres enfadosa Cuando te lo propones andas de pinche liosa No sabes ni lo que quieres, tú nada más quieres pelear Dices que te echo mentiras cuando digo la verdad Siempre empiezas con tus celos y tu enfermedad mental Siempre te hace la que sufres y tú eres la que está mal No puedo ya ni salir porque uno pues ya no anda a gusto Después cuando yo llego me dices que ando de puto La neta que si te quiero pero así pues no está chido Llego pa' la casa y pues trato de no hacer ruido Porque me la harás de pedo Y neta no quiero No pienso ni discutir la verdad para ser sincero Pa' que te casabas cual me dice la banda Y es cierto Y es que en nuestra relación no hay confianza menos respeto Y dices que me quieres en verdad Pero eso ya no es normal Tu nivel de tóxica Porque peleamos, cortamos, luego lo arreglamos Nos reconciliamos y volvemos a pelear Un cuento de nunca acabar Siempre hablamos de lo mismo y empezamos otra vez La neta que si estás loca de la cabeza a los pies Siempre me culpas de todo y luego te haces derrogar Veo tu cara de perro y digo esta ya va a empezar Eres como el pri y el pan La neta nadie te gana Nunca podemos ser una relación sana Siempre te dejo ganar porque no te gusta perder Ya supera lo que fue Que eso pasó desde ayer Mis compas nada más se la curan y me dicen mandilón No puedo salir un rato porque me marcas al fondo Siempre cuando ando de peda me agarran a carretón Y más cuando vas por mí que porque ando de cabrón La neta me da vergüenza que no me dejes en paz Ya deja de ser tan tóxica te lo pido en verdad Sabes muy bien que te quiero y que no te voy a fallar Pero si sigues así la neta te voy a dejar Dices y dices que me quieres en verdad Pero eso ya no es normal Tu nivel de tóxica Porque peleamos, cortamos, luego lo arreglamos Nos reconciliamos, nos reconciliamos Y volvemos a pelear Un cuento de nunca acabar Ey yo, ey yo Es el chetillo, o sea ya la va Una vez más Ahí quedó